Realizar una prueba de estas características siempre es complicado, pero muy emocionante. Todo fueron facilidades y una espectacular organización para poner en pista al R-8 y al Eurofighter Typhoon. Una carrera de aceleración con el avión de combate más avanzado que se ha diseñado jamás para Europa, y uno de los mejores, si no el mejor, que hay en todo el planeta. Contra una bestia de más de 600 caballos y un sofisticado sistema de tracción capaz de dejar atrás cualquier cosa que se le ponga por delante. El duelo estaba servido. El Eurofighter como avión se puede considerar un equivalente a lo que es el R-8 Plus como automóvil. Tienen tanta potencia que las medidas de seguridad alrededor deben de ser extremas. Requiere de un perímetro de seguridad importante, por eso, los profesionales de las fuerzas aéreas autorizaron la carrera con el Eurofighter Typhoon rodando en la pista de despegue y el R-8 en la pista de rodadura. Podríamos ser literalmente engullidos por el avión, que despegará a potencia máxima. 40.000 libras de empuje en una máquina superliviana con unas características dinámicas extraordinarias. El capitán Antonio Morales, de la A-14 de la base aérea de los Llanos de Albacete, nos explica un poco más sobre la supermáquina que vamos a retar. El Eurofighter es un avión de última generación, es el más moderno que tenemos de los cazas españoles y tiene muy buenas características, especialmente por ahora en aire-aire y también están implementándose en aire-suelo. Tiene un motor muy potente de 40.000 libras de empuje con posquemador y tiene muy buena maniobrabilidad, puede meter hasta 9 Gs en combate, mantener las Gs constantemente y es muy bueno, con un radar bueno. La velocidad máxima es 2.0, que es dos veces la velocidad del sonido. El Eurofighter suele iniciar la maniobra de despegue con cierta lentitud respecto a un superdeportivo y se levanta del suelo más o menos a una velocidad de entre 200 y 220 km por hora. Pero los amigos del ALA 14 me tenían reservada una sorpresa. Pues aquí estoy esperando el visto bueno de la torre de control. Tengo ahí a mi derecha el Eurofighter y la verdad es que creo que he metido la pata porque les he metido un poco de miedo diciéndoles que creía que les iba a ganar al menos en tierra. Van a arrancar con posquemador a tope, van a hacer una salida que normalmente no hacen en los despegues, es decir, van a hacer un despegue especial en el que el avión va a recorrer muchísimos menos metros de los que suele recorrer normalmente. Hoy lo que vamos a despegar es con máximo posquemador, por tanto no necesito tanta velocidad. El avión se irá al aire con 125 nudos rotaré y se irá al aire aproximadamente con 160, 165 estaré en el aire y me va a llevar aproximadamente 1.600 pies con las condiciones que tenemos hoy. Tanto es así que para no romper la barrera del sonido incluso en pista y salir en todos los telediarios, cosa que no queremos, el avión tiene que compensar el exceso de empuje que tiene levantándose en vertical. Entonces lo que va a ocurrir es que una vez que el avión despegue, deje de estar en tierra, una vez que rote, va a hacer un despegue mega vertical, prácticamente se va a poner en vertical para evitar seguir acelerando hasta romper la barrera del sonido aquí encima de nuestras cabezas. Está complicado. Además hay que tener en cuenta una cosa, les vamos a dejar un poquito de ventaja. Es decir, yo voy a salir cuando vea a las ruedas del Eurofighter moverse. Para mí me hace ilusión, es una gran oportunidad de ver las características de un coche tan bueno comparado con un avión tan bueno también en aceleración y creo que va a ser un día bastante bonito y lo vamos a pasar bien. No me fío del coche, pero espero que en los 1.600 pies pueda llegar yo primero. El Eurofighter tiene la baza del posquemador para salir volando, pero yo también tengo mi propia baza, el Launch Control. Arrancar con la máxima velocidad en el R8 Plus es un juego de niños. Configuras el sistema en el modo más deportivo. Pisas a fondo el freno y a continuación haces lo propio con el acelerador, a fondo. El motor y la electrónica se configuran para aportar la máxima potencia al suelo, perdiendo la mínima potencia posible en derrapaje, para ganarla en aceleración. Sueltas el freno y el R8 Plus no arranca. ¡Salta! Dazo 39 de Torre de Abacete por parte de Torre Todo Libre. Está autorizado en coordinación con el audio a despegar con viento 1-0-0-0-15-2, pista 0-9. Copiado, a su discreción. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Salgo con el Launch Control a tope. Ha acelerado muy rápido el avión. No lo voy a poder pillar. En este momento alcanzo los 200. ¡9,9 segundos! 240 y me está dejando atrás. 260. ¡No puedo con él! 290. Y así pasó. Con la máxima potencia aplicada por el post-quemador, el Eurofighter no me dio ninguna opción, y a los pocos segundos dejaba el suelo marchándose casi en vertical hacia las nubes, mientras yo recorría los 2,5 km de pista disponibles entre los cables de frenada de emergencia. La aceleración del jet a potencia máxima en esas condiciones parece insuperable. Aunque luego pudiera darme el gusto y desquitarme un poco, ya he con cada máquina en su elemento natural, para demostrar cada uno de los dos de lo que somos capaces. Un día inolvidable en un lugar imposible. ¡Suscríbete al canal!